¿Qué es el tiempo de riego y los tiempos de aprovechamiento? Muchas veces no alcanzan a que sea sumamente eficiente desde el punto de vista de un turno de riego en el momento que correspondería. Bueno, este tipo de obras normalmente consiste en un trazado, en una marcación en terreno como de las cotas propiamente dichas, o sea, y se va siguiendo y se va viendo en este caso, son canales pequeños que se han abierto simplemente con un zanjeador, entonces la profundidad y las dimensiones de esos canales son en base al implemento que se utilizó, hay obras de este tipo que son más grandes y que se complementan con otras estrategias y otros métodos de distribución de agua también, pero sí, se requirió una maquinaria, se requirió de un estudio previo del terreno, se requirió, bueno, por supuesto de niveles láser y de tecnología acoplada al sistema, a las herramientas que permitieron el trazado y la diagramación de estos canales. ¡Gracias!